Déjame, mantén la imagen rodando para que la gente, para que Venezuela pueda ver hasta qué nivel llega la intención mentirosa, falaz de esta ultraderecha venezolana. Piden una reunión, piden expresamente hablar con Diosdado y con Freddy. En efecto, Diosdado conversa con el presidente, el presidente le dice, sí, bueno, ve, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. A las 10 y 59 de la noche del reloj, ahí se puede ver, del reloj del hotel Lido, entran Diosdado y Freddy y exactamente a las 11 y 5, fíjense, 10 y 59, Diosdado y Freddy, inconfundibles Diosdado, Cabello y Freddy Bernal. Y luego adelantamos un poco la imagen de la, para ahí, para, retrocede un poco por favor, retrocede, para, aquí disfrazado de una bomber. Ese disfrazado de una bomber, disfrazado de terrorista es el diputado interino Juan Guaidó, que el día 22 de enero del año 2019, a las 11 y 05, según el registro de las cámaras de seguridad del hotel, ingresa a la reunión con Diosdado y con Freddy Bernal. Adelántala un poquito más. Adelántala. Párala. Y este señor es el señor Roberto Marrero, que es secretario de la Asamblea Nacional y connotado dirigente nacional del grupo terrorista Voluntad Popular. Y además es evangélico, Marrero. Tú sí es verdad que no puedes mentir en razón de tus creencias religiosas. El diputado interino ya se sabe muy bien que es tremendo mentiroso, pero tú no puedes mentir. En consecuencia, te pregunto, Marrero. En consecuencia, le pregunto, señor diputado interino Juan Guaidó. ¿Qué va a decir ahora? ¿Estuvo o no estuvo usted reunido con Diosdado, Cabello y Freddy Bernal la pasada noche del 22 de enero de 2019 en el Hotel Lido de Caracas? Aquí está la prueba. ¿Le dijo o no le dijo usted a Diosdado y a Freddy de las inmensas presiones que recibía del senador Marcos Rubio por intermedio de un teléfono que tiene el señor Leopoldo López? ¿Sí o no? Porque también tenemos esas pruebas. Si usted desmiente eso, mañana Diosdado va a presentar todas esas pruebas. Si no lo desmiente, entonces asume que es verdad lo que en este momento estoy diciendo. ¿Dijo usted o no dijo que usted sabía que el presidente de la República, se llama Nicolás Maduro, que nadie dudaba de eso, pero que las presiones de los gringos eran inmensas y que usted iba a ser una especie de pantomima en una plaza de Caracas? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Dijo o no dijo que usted lo que quería era un diálogo franco con los factores del gobierno para lograr una repetición de las elecciones presidenciales, pero que en modo alguno usted se creía presidente de nada? ¿Lo dijo o no lo dijo? Si me desmiente, mañana Diosdado Cabello Rondón va a presentarle al país las pruebas de cuán mentiroso, de cuán falaz y de cuán cobarde es usted, señor diputado interino Guaidó.